¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Soy Juan de Ávila. Fíjense que vine al súper y me encontré una máquina súper novedosa que se las voy a mostrar. Vénganse. Esta máquina que me encontré en Súperley es una maravilla porque lo que hace es que tú pones tus latas, en lugar de tirarlas a la basura, las pones ahí y te da puntos, es decir, pesos. Por cada lata te da un peso. Y al final esos pesos los puedes cambiar por idas al cine o por Netflix o por Spotify o por muchos, muchos servicios digitales de entretenimiento. Vean cómo funciona, es muy sencillo. Yo ya bajé mi aplicación ayer, entonces le voy a poner aquí, utiliza tu número celular. Como yo ya lo tengo registrado, nada más lo pongo aquí, 6, 6, 7, 9, 9, 6, 7, 7, 19. Aceptar. Y se abre inmediatamente el contenedor y voy a agarrar una lata de Herdes, la voy a poner aquí. Es importante que le pongan solamente latas de comida, no importa que no sean de Herdes, puede ser de cualquier marca, pero siempre de comida, no de refrescos ni de cerveza, o sea, es decir, las de aluminio no funcionan. Ya dice que tengo una lata y el monto acumulado es un peso. Le voy a poner otra. La pasada tenía etiqueta, esta la voy a poner sin etiqueta. Ahí se lo lleva. Y me dice que ya tengo dos latas y un monto acumulado de dos. Entonces, ya, ya terminé. Le doy aquí. Y ahora me voy a mi aplicación a ver si ya las tengo registradas. Entonces, vamos a ver si en la aplicación ya nos aparece el saldo. Sí, tu saldo Herdes al momento, dos. Es decir, tenemos dos latas. Vamos a ver si hay aquí en el basurero otra lata, porque yo quiero más puntos para comprar Spotify. Aquí hay una lata. Ahí está. A ver, vamos a hacerlo de nuevo. Recicla con tu número. Vamos a ponerlo. 6, 6, 7, 9, 9, 6, 7, 7, 19. Aceptar. Ponemos la lata. Se la lleva. Latas 0, acumulado 0. Ahora debe decir, latas 1, acumulado 1. Ya no hay nada ahí. Terminar. Y ahora vamos otra vez al celular. Y en lo que se actualiza, la red. Ahí está. Tu saldo Herdes al momento, 3. Como pueden ver, es una máquina sensacional, muy amiga del medio ambiente. Tú le das latas que para ti son basura y ella te da dinero, que para ti puede ser diversión. La pregunta del millón es, ¿dónde hay más de estas máquinas? Entonces, voy a ver si encuentro a alguien aquí de administración que me pueda ayudar y nos diga dónde hay más de estas. Vénganse. Hola, buenas tardes. Oye, vi la máquina que tienes aquí afuera. Es increíble. Le das basura y te da dinero prácticamente. ¿Dónde hay más de esas máquinas? Aquí en Culiacán las puedes encontrar en Ley Tres Ríos y en Ley Plaza Sendero. ¿Y en esta qué es? Y en esta que es Superlake Express Guadalupe. Tenemos en Hermosillo y en Tijuana. Es una maravilla. ¿Cuánta gente viene todo el día a echar latas? Mira, hemos tenido muy buena respuesta de los clientes y han estado, si se te da, tenemos alrededor de 7,000 latas que hemos recolectado. ¿7,000 latas? Bueno, pues yo me voy a hacer un asiduo recolector de latas. Muchísimas gracias. Nos vemos al ratito. Amigos, pues ya no hay pretexto. Ya sabemos dónde están ubicadas estas máquinas que convierten las latas en dinero. Solamente hay que tener la precaución de traerlas lo más limpio posible. Con o sin la etiqueta, no importa. Lo que sí es muy, muy importante es no le puedes poner ni latas de refresco ni latas de cerveza. Solamente latas de estas de fierro que son, pues no sé, esta de chícharos, por ejemplo o una como esta de chiles jalapeños. La que sea, pero que sea lata de alimentos, no de bebidas. Amigos, muchas gracias por ver el video y nos vemos en el que sigue. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.